¡Vamos a hacerle la clave a esta gente! 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 ¡Vamos a hacerle! ¡Vamos a hacerle la clave a esta gente! 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 ¡Vamos a hacerle! ¡Vamos a hacerle la clave a esta gente! 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 Música Será difícil te comprender Dejes que no estás hoy aquí Soy un cuello y jamás no podré olvidar Debéis creerme Mis lucros son solamente un disfraz Un juego que es nada más De hacer desde siempre morir Tenía que aceptar De mi canción Y dejarme vivir En lo gris Sin lugar de corazón Buscarse a ti Y diré Que no estás Y daré de soñar Y sólo te puedo conseguir Lo que repartir Te podré decir Para convenceros de mi verdad Si aún queréis dudar Mirad mis ojos Ver como lloran De amor De amor De amor Soy hoy Hoy es por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Música Música Me encanta Mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida será, de vida te digo, es lo que debes, te necesito. No debes creerte, mis ojos son solamente un vistazo, no puedo unir, nada más, las llenas de ser mejor, no llores por mi Argentina. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida será, de vida te digo, es lo que debes, te necesito. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida será, de vida te digo, es lo que debes, te necesito. No llores por mi Argentina, mi vida será, de vida te digo, es lo que debes, te necesito.